Esta noche es el viernes, trabajando acá en la ciudad de Aguaray, en la plaza principal. Así que bueno, hay un pequeño sonido amplificado, condensado de defraje. Hoy, esta noche, bueno, el evento de ayer, bueno, no, se ha suspendido por el mal tiempo. Bueno, ayer fueves, pero hoy viernes, 16, estamos en la plaza. Miren el arbolito, ahí menúmenal. El arbolito de Aguaray sobrevivió al viento, a todo, che. Para que te veas, allá está también el trineo. Soportó a la tormenta, al viento increíble que hubo en el norte de la provincia de Salta. Así que bueno, así que los chicos de la 3.190 han hecho un buen trabajo. Así que bueno, un poquito de traje. El aplauso para los mayores, bailarines mayores. A ver, le demos un fuerte aplauso. Sí, qué lindo, ver esta gente. Vemos que el baile es para todos. Grandes, chicos, medianos, damas, caballeros. Vámonos, a ver, que lloren los violines. Si quieren saber mi nombre, pregúntale a los montes. Yo me llamo con esto, mi apellido amado. ¡Vamos, que lloren los violines! ¡Vamos, que lloren los violines! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Excelente! A ver esos aplausos ¡Que siga, que siga el baile! ¡Gracias! 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 Desde el más pequeño hasta el más grande es bailarín. Hermoso, la verdad es hermoso. Y aplauso para el Roque. Hermoso, el regalo me hizo Dios que sale de mi garbanta. Y entre alegrías y penas yo conocí mi guitarra. ¡Oh, muchachos! ¡Oh, muchachos! ¡Oh, muchachos! ¡Oh, muchachos! ¡Pero qué lujo, por Dios! ¡Bueno! ¡Eso aire que tiene! ¡Miren eso, eh! ¡Eso! ¡Salude! ¡Vamos, Lauti! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Excelente, Lauti! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Rafael ya cobre el otro! Vamos, ¿eh? ¡A ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué es que pasa, eh! ¡El mismo nivel! ¡Ahí está! ¡Mira lo que es eso! ¡Excelente! ¡Qué nivel, por Dios! ¡Bravo, bravo! ¡Excelente! ¡Excelente, sí! ¡A ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué te pasa, eh? El mismo nivel. ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Mirá lo que es eso! ¡Excelente! ¡Qué nivel, por Dios! ¡Qué ha sido movidito para algunos! ¡Vamos, chicas! Y bueno, así terminamos los eventos de hoy, viernes, acá en la plaza principal. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos todos al medio! La Estrella de Belén. Y bueno, el anfiteatro. Con un modo de gente, de alumnos. Ahí está el profe Hernán, está la profe Flor, y por acá está el profe Emanuel.